Bueno, qué barbaridad, qué gran momento ha vivido el mundo. El gran elefante republicano despliega todo su poder sobre la avenida Pensilvania y se dirige mayo estático hacia la Casa Blanca. Josh Booth ha conseguido la reelección cuatro años más. Todo un acontecimiento y la verdad es que lo hemos vivido con muchísima intensidad, con gran interés. Aquí incluso en Madrid, la colonia norteamericana se ha reunido en locales para festejar o no. La proclamación de su candidato como nuevo presidente de los Estados Unidos de América. ¿Qué dato? En España hay más de 100.000 norteamericanos residiendo. Yo no sé cuántos españoles en Estados Unidos, ahora nos lo contará Agustín. Qué gran trabajo mi compadre Agustín Alcalá, qué bien. Agustín, buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. ¿Te queda vida? Me queda vida, me queda vida, dolor de espalda, pero me queda vida. ¿Cuántos españoles hay en Estados Unidos, tú sabes? La verdad es que cuando se hace esa pregunta y se busca la respuesta, la gente no suele dar una respuesta general, incluso en la Embajada Española en Washington, donde debían de tenerla, porque todo el mundo dice, bueno, dependiendo de los consulados, de este sitio, de aquel. Yo sé que en la zona de Nueva York hay como unos 35.000 españoles viviendo. Muchos de ellos lo dirigen en gallego, asentados en Queens, asentados en Nueva Jersey, donde se puede comer unos caldos magníficos en algunas zonas de Newark, que hay restaurantes gallegos muy, muy, muy interesantes y de muy buen nivel. Y se puede comer también mucho arroz y mucha comida exquisita española. Por cierto que hoy el presidente norteamericano ha sido recibido en el edificio de Ronald Reagan con esta música y, bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor. Es el Hail to the Chief, algo así como Viva el Jefe. Y le va a acompañar cuatro años más. Y el presidente norteamericano, George Bush, ha ganado y ha logrado lo que su padre no hoy ha podido obtener. Repetir como presidente en unas elecciones que han sido muy reñidas y que han demostrado una vez más que este país es, Juan Antonio, realmente rojo. Porque rojo es el color de los republicanos. Los republicanos, sí, sí. Y hay muchas zonas en las que este país es rojo. Y la verdad es que no ha variado tanto las cosas desde el año 2000, y muchísimo menos, porque el presidente ha ganado en los estados en los que debía de ganar, en los que ganó en el año 2000, más luego ha arrancado algunos importantes en los que al final se ha decidido esta elección. Bueno, Ohio ha sido definitivo, sobre todo por algo que es importante y que los analistas europeos deberían de, por veros, no ya reconocer, sino entender, y entenderlo claramente. Cuando a los norteamericanos se les ha preguntado cuáles han sido los motivos principales para presentarse a las urnas, fíjate, no ha sido ni el terrorismo, no ha sido ni la economía, sino los valores morales. Los valores morales que les han llevado en masa a aquellos cristianos, religiosos, algunos dicen que ultra religiosos porque van todas las semanas a misa, que en el año 2000 se quedaron en casa y que en esta ocasión se han volcado en las urnas. ¿Y sabes quién ha hecho mejor campaña política para el presidente Bush? Algo que sorprende, pero esas imágenes, recuerda, de los matrimonios en San Francisco, de esas colas de personas gays y homosexuales... Sí, sí, sí. Sí, señor. Eso al final ha movilizado en este país a la derecha religiosa y la ha hecho llevarle a las urnas también. Y atención que hemos visto muchos reverendos afroamericanos pidiendo el voto republicano, cosa que nunca había ocurrido precisamente por este asunto que has comentado. Precisamente por eso y porque además él ha sabido bondender el papel de la familia, los valores morales de la fe, de la religión. Está claro que habrá que admitir una cosa, el presidente Bush tendrá un nivel cultural, un nivel... no es un hombre despierto aparentemente, no es un hombre que lee libros, pero está claro que está rodeado por grandes genios de la política norteamericana, grandes genios conservadores. El partido republicano suele ser así porque tiene las cosas muy claras, a diferencia del partido demócrata. Los republicanos en este país son hombres de Biblia, de seguridad a la hora de defender a la nación y de utilizar el ejército para lo que vale, que es para defenderlos y en este caso, lamentablemente, para extenderlo por el mundo cometiendo algunas de las barbaridades más grandes que se han visto en Irak en los últimos tiempos. Los republicanos lo hacen así, los demócratas no lo tienen tan claro porque varían, van del centro a la izquierda, cuando pierden con una agenda centrista prometen ser más de izquierda para que luego cambien. Es decir, las cosas no las tienen demasiado claro y eso ha sido definitivo en esta ocasión porque uno de los problemas que ha tenido John Kerry es que no ha sabido explicar claramente a los ciudadanos estadounidenses cuáles eran sus opciones, no en contra de George Bush, sino a favor de él mismo, de John Kerry, durante los próximos cuatro años. Así es. Eso es importante. Se ha afectado en el discurso anti-Bush. Anti-Bush, efectivamente. Y no ha ofrecido una opción, cuando él hablaba tanto de cambio, el cambio era todo menos Bush, pero no ha explicado claramente lo que él haría. Vamos a explicar también otra cosa, que es mi opinión. Nunca un candidato demócrata va a encontrar tanta oportunidad para ganarnos unas elecciones como en esta, porque está claro que el presidente ha dividido a la nación por el asunto de la guerra de Irak, está claro que ha ido a una guerra, si no me entiendo, claramente manipulando a la opinión pública norteamericana y también mundial, y su legado económico es desastroso. Pero a pesar de ello, 58 millones de norteamericanos le han votado, había 120 millones de norteamericanos que se han presentado a las urnas, la verdad es que es una cifra extraordinaria. El presidente ha sido el presidente más votado, claro está porque cada año van subiendo los niveles de población y por eso hay más, pero es que incluso ha superado a Ronald Reagan en el nivel de aceptación, ha superado a Bill Clinton, presidentes que han tenido en su tiempo una imagen extraordinaria aquí en casa y fuera de casa. Con lo cual tenemos cuatro años nuevos, un mandato, y hay que recordar unas palabras, cuando ganó en el año 2000, después del escándalo de Florida, dijo que quería unificar a la nación y no dividirla, palabras que hoy casi he repetido al pie de la letra. Habrá que esperar, Juan Antonio, que en esta ocasión, sí de verdad, esas palabras que dijo las cumpla y sea un presidente que unifique y no que divida más a los norteamericanos. Tiene más autoridad moral que nunca, ya no estamos hablando de los 500 votitos de la Florida, sino de millones de votos populares que le han apoyado. Siempre se dijo, ¿la exención beneficia a los republicanos? Pues no, se han roto esos mitos también, ¿verdad, Agustín? Sí, está claro, se han movido muy bien, han sido muy sabios a la hora de movilizar a los votantes. Aquí, y lo hemos hablado en tu programa, acuérdate que hablábamos de lo que era el ground attack, esa gente que se moviliza casa por casa, por llamadas telefónicas, y los republicanos aprendieron que en el 2000 se quedaron dormidos y que los demócratas se habían presentado en los últimos días de campaña y habían llevado las urnas a mucha gente a esa cita electoral. En el año 2004 está claro que ellos decidieron una cosa, responder a los intereses de lo que aquí se llama su base electoral, que son las personas conservadoras, las personas religiosas, y después movilizar en masa a la gente que está un poco dubitativa y que dice, bueno, pues no voy a votar. A eso se las he invitado, se les ha ofrecido incluso el propio coche para salir. Se les ha ofrecido hacerle el babysitting, ese canguro de sus hijos. Y está claro que ha tenido éxito porque lo que todo el mundo pensaba, y desde aquí, desde Nueva York, yo pensaba que contra más gente hubieran estas colas, más posibilidades tenía John Kerry, pero resulta que al final ha habido tanta gente nueva demócrata como republicana, y eso se ha demostrado. La derecha religiosa que en el 2000 se quedó en casa, calculan que entre 3 y 4 millones ahora se han presentado en masa, quizá impactados por esas imágenes de los matrimonios en San Francisco y en otros sitios de Estados Unidos, y se han votado y han decidido que el presidente vuelva a estar 4 años más en la Casa Blanca. Y la aparición sorpresiva de Bin Laden ha sido contraproducente incluso. Yo creo que lo que ha sucedido es que, y como siempre se ha dicho en esta emisora y en tu programa, por mucho que los españoles, los europeos queramos, por mucho que pensemos que tenemos nuestra propia opinión, no pintamos nada. Quien resuelve estas elecciones, y aquí hemos hablado del poder del colegio electoral, no son ni los neoyorquinos, ni los californianos, ni los angelinos. El señor De Ohio. El señor De Ohio. Y en este caso ha sido decidido, determinante, y sobre todo abrumador, a favor de Bush. En un estado en el que se han perdido entre 125 a 150.000 puestos de trabajo ha valido más el mensaje moral que el mensaje económico. Es algo que hay que entender y estudiar para comprender cómo es esta nación. Esta nación es muy peculiar, es muy peculiar, y algunos de los parámetros que se suelen utilizar, o medirles utilizando las mismas ideas que se pueden hacer en la política europea, aquí no dan resultado. Bueno, ahora paso franco a Hillary Clinton, ¿no Agustín? Yo tengo mis dudas, Juan Antonio. Es decir, si tú me dices que Hillary Clinton va a ser la opción del Partido Demócrata para el año 2008, entonces te contesto, tú eres republicano, porque los republicanos claramente que quieren, quieren, desean que Hillary Clinton sea la opción demócrata para el año 2008. No tengo una bola de cristal, pero yo creo que esta mujer todavía tiene que definirse, no políticamente, claro, sino como político, es decir, lleva muy poco tiempo siendo una política involucrada en los asuntos de Estado en el Senado. Lleva aproximadamente unos dos años y medio y va a tener que demostrar muchísimo más y vivir sola. Lo está haciendo en Washington realmente, porque vive separada de su marido. Pero vivir sola quiere decir que no está Bill Clinton a su lado y que ella va a ser la mujer que aglutine a todos los demócratas alrededor para intentar llegar a la Casa Blanca. Habida cuenta de que en el año 2008 puede aparecer cualquier otro líder republicano importante. Llevamos mucho tiempo sin que haya uno y ahora van a aparecer. Con lo cual todo está abierto, pero vamos a esperar. Hillary Clinton tiene que demostrar su talla como político, no como esposa de presidente, no como mujer protegida por cuatro guardaespaldas del servicio secreto que la acompañan a todos los lugares, sino como político, política en este caso, y ahí hablaremos en el 2000, aproximadamente sobre el 2006 de las posibilidades cuando se celebren las elecciones para renovar parte del Senado de que Hillary Clinton repita como senadora y después pueda ser la opción demócrata para las presidenciales del 2008. Vamos a hablar un poco de las mujeres de los candidatos. ¿Qué ha hecho Miss Laura Bush? ¿Qué ha hecho Miss Ketchup? Pues Miss Laura Bush ponerse un magnífico vestido de color rosa, sonreír de lado a lado y ahí ser acompañada por sus hijas. Y la señora Ketchup se ha vestido primero para ir a votar con un vestido, un traje de pantalón y chaqueta, que la verdad es que a mí no me gustó demasiado. Tengo fama en esta emisora de que no me gustaba mucho esta señora, pero a mí siempre me daba la sensación de que quería estar en otro sitio. En todos los mítines, en todas las citas electorales, en todas las entrevistas, prefería estar en otro sitio y al final, bueno, ha sido una asesora muy importante de su marido que yo creo que ha tenido muchísima importancia en la decisión final de John Kerry de no pelear por Ohio, de no extender esto en los tribunales y de decidirse hacer esa llamada telefónica que ha efectuado sobre la aproximadamente a las 5 de la tarde de la española, para decirle al presidente me rindo y felicidades. Felicidades. ¿Y qué me dices del peso social que ejercen los veteranos de guerra? Que no han recibido bien a John Kerry, ¿verdad? Pues ha sido una comunidad que parecía que estaba en masa a su lado y que al final, finalmente los republicanos, con esas artimañas, esos golpes bajos que tienen, han sabido dividir y no han sido protagonistas de esas elecciones, ni muchísimo menos. No han influido como deberían haber influido. Habida cuenta de que, según las primeras estimaciones, el presidente ha ganado votos entre la comunidad negra e incluso entre los hispanos. Entre los hispanos, sí, sí. Teniendo una política sobre lo que es el tema más importante, el tema de los documentos, el tema de los papeles, de todos los servicios sociales que reciben los hispanos, que no son nada beneficiosos, pero, por arte de magia, parece que, claro, el mensaje del miedo de la posibilidad de un nuevo ataque terrorista y de que en tiempos de guerra no se puede cambiar de comandante en jefe, pues también los hispanos se han impresionado y han votado por él. Sí, yo creo que los habitantes de Estados Unidos, en definitiva, han valorado que Josh Bush puede ser mejor comandante de las tropas que John Kerry y eso también ha influido mucho, el voto de la seguridad, ¿verdad? El voto de la seguridad, algunos llaman el voto del miedo, del miedo, sí. Pero que ha movilizado a todo el mundo, las mujeres, las mujeres han votado también por George Bush, las security moms, las madres estas de la seguridad en las que están preocupadas de cuando van al mall y tienen que cruzar un puente, tienen miedo. Sí, sí, sí. Todo eso parece que hay que reconocer que ha sido una gran victoria estratégica y política de George Bush y esperemos que en el año, en los próximos cuatro años, tenga tiempo suficiente como para arreglar los disparates que ha hecho en la relación transatlántica y también arreglar las heridas que hay crecientes en su propio país, en Estados Unidos. Según nos dice la tradición, el perdedor desaparece, ¿no? El perdedor lo que hace es que va a volver al Senado, le quedan cuatro años de ejercer de su puesto, se podrá presentar las veces que quiera y para el presidente George Bush se ha acabado la carrera política, que es decir, es su última campaña política y de su vida. Pero fíjate que ha ropadito, mayoría en todos los sitios, ¿eh? Mayoría en todos los sitios, control. Por ejemplo, los demócratas han perdido a Tom Daschle, que era el portavoz de la minoría demócrata en el Senado norteamericano. Ha sido un verdadero varapado para el Partido Demócrata debido, sobre todo, a que ni su candidato ni muchos de los aspirantes para los puestos que había abiertos en el Congreso y en el Senado han sabido comunicar sus intereses ya no solo personales sino de partido a los votantes. Está claro que este país es rojo. Es rojo. Bueno, por cierto, algún senador afroamericano habrá, ¿no? Sí, hay uno que se llama Obama. Este, este, este va a ser. Este, este, pero de nuevo, Juan Pablo, hay que valorar que después de la mercadotecnia, de la imagen perfecta entre los medios de comunicación de unos discursos que le salen muy bien, que saben muy bien manejar lo que es la imagen de la raza, del papel de la gente que no tiene demasiados medios y que es capaz de superarse a sí mismo primero saliendo de su barrio educándose y luego triunfando en los negocios o en su trabajo, hay que valorar de que este hombre acaba de llegar, es decir, llega en el estado de Illinois, se estrena en el Senado y va a tener que crecer como político. Una cosa es ser político local en Chicago o en Detroit o en Nuevo México y luego hacer lo mismo en Washington mirando a la Casa Blanca. Eso hay que dar tiempo al tiempo, yo creo. Bueno, pues siempre encantados de escucharte, Agustín. Excelente trabajo, magnífico trabajo en Onda Cero con los compañeros informativos, Agustín Alcalá. Cómo hemos disfrutado, qué felicidad me han proporcionado mis amigos, mis compañeros. Un abrazo muy fuerte, Agustín. Saludos. Buenas noches. Saludos. Adiós.